Estás derrotado, estás enfermo. Desde los Estados Unidos, Ministerios. John Gilley le invita a usted y su familia a la conferencia El Nuevo Hombre. Jueves 5, viernes 6 de noviembre a horas 18.45. Sábado a horas 9 y 14.00. Y un servicio de sanidad para todos los enfermos a horas 18.00. Costo del material, 80 bolivianos. Ingreso libre. Tumusla, número 102, esquina de Neroinas, frente a la Plaza Corazonistas. Informes, teléfonos 428-7944, 722-93018.